Hola, soy Carlos Olentino, soy el director del Plebeyo. Bueno, quiero contarles brevemente en qué aventura estamos. El Plebeyo es un musical de música criolla y nada más ni nada menos que con Felipe Pinglo Alba, un joven en ese entonces. Nosotros contamos Pinglo antes de ser Pinglo, o sea, es el joven de 20 años que tiene la fortuna, vamos a decir, porque en todo encuentro de amor siempre hay una fortuna, hay una dosis de atrevimiento y una dosis trágica también, pero en el caso de ellos se conocen, él tiene 20 años y ella tiene 16 años. Ella pertenece a la oligarquía más, ¿cómo definirla?, más hostil de esos años. Y él es el joven que está experimentándose en un nuevo contexto, trabaja como obrero en una imprenta, es una persona que vive con mucha efervescencia, no solamente la parte cultural o artística, sino que vive con efervescencia todo el movimiento obrero de ese entonces. Estamos viviendo el onceño de Leguía y esto va a marcar mucho el pensamiento de los jóvenes, porque se van a formar de alguna manera los sindicatos, se va a formar la CGTP y regresan al Perú, Haya de la Torre y también regresa Carlos Mariate. Y entonces en ese contexto es imposible que un joven no viva de una manera vehemente su historia de amor. Respecto a la elección del elenco, ha sido un proceso bastante largo, porque por un lado yo quería trabajar, volver a trabajar con actores que ya había trabajado dentro de este género de comedia musical criolla. O sea, yo hacía siete años que había hecho Jarana en el teatro británico y tenía no solamente un buen recuerdo, sino una buena experiencia de ese nicho al cual el teatro todavía no se acerca. Se privilegia más el Broadway o el género del musical de Broadway, pero no se busca un lenguaje nuestro a partir del género de musical. Entonces invité a algunos actores con los cuales ya había trabajado. Me gusta mucho trabajar con actores con los cuales no solamente ya he trabajado, sino son actores que tienen una disciplina y que son actores exigentes. No son actores que vienen a marcar una presencia, sino que constantemente exigen. Es el caso de Emanuel. Nosotros no habíamos trabajado juntos, pero hemos tenido la suerte de coincidir ahora y es verdaderamente un chico muy talentoso, lo mismo que Andrea Aguirre, que se descubre una figura. Ella viene del bel canto, de la lírica, y es una actriz sumamente completa. Es consciente en su modestia de que recién está empezando, no tiene atisbos de querer ser una diva, sabe en qué lugar pisa bien con los pies en tierra y sabe además relacionarse con un grupo que no solamente la protege, diría, sino le enseña mucho de lo que ella todavía necesita descubrir. Entonces tengo actores con mucha experiencia, podría citarte varios, pero ya los conoces en el elenco, desde Atilia Boschetti, Américo, no sé, el mismo Fabricio. Hay muchos actores con una gran experiencia y creo que esa combinación de experiencia más entusiasmo nos está dando en este musical una identidad muy particular. No me queda otra cosa sino que este entusiasmo sea contagioso, que vengan a vernos al Teatro Municipal. Estamos todo el mes de agosto y de verdad van a salir muy, pero muy satisfechos. Es una comedia familiar, vengan a verla, pero sobre todo traigan con ustedes el entusiasmo, porque acá se van a contagiar de mucho más entusiasmo y van a salir gratificados. Los esperamos.